De un lado los metropolitanos, del otro los informales. El enfrentamiento y la policía que inmediatamente se mete en medio para calmar ánimos. Separando a los dos grupos a fin de evitar agresiones. Es la calle Olmedo, en pleno centro de Guayaquil y muy cerca del sector comercial de la Bahía. Un lugar estratégico para vender y por ello los informales se quieren ubicar ahí. Lo que nosotros pedimos es las veredas, las veredas y trabajar organizadamente. Mientras que la policía metropolitana tiene la orden expresa de no dejar que nadie se ubique en las aceras, parterres o en la vía pública. Algo que no es aceptado por los informales, quienes al mínimo descuido de los metropolitanos ponen sus plásticos, pero no duran mucho. Por el feriado que nos deben trabajar 15 días, que es lo único que le pedimos al señor Alcárez. Hay momentos en que lo mínimo enciende el ánimo. Parecen medir fuerzas, gritos, palos. Corre antes de que te caiga un toletazo. Hay una persona presumiblemente golpeada. Los informales se ponen en una esquina y caen los metropolitanos. Luego se van a otra esquina y más metropolitanos. Y en esta maratón informal, los buses que no pasan, los comercios que cierran, la gente que mira, en la bahía hay pelea sin ganador y un Papá Noel que saluda. Hermes Campo Verde, Gama Noticias.